Escuchen esta noticia que les interesa, especialmente a los colombianos que están buscando trabajo. La Agencia Pública de Empleo lanzó una aplicación gratuita para que desde su celular pueda consultar y aplicar a más de 20 mil vacantes. La aplicación se llama AppAPE. Es gratuita y la puede descargar desde la tienda virtual a un celular inteligente o tableta. Aquí podrá encontrar más de 22 mil ofertas laborales que hay en la Agencia Pública de Empleo. Ustedes podrán encontrar en el aplicativo en cada regional cuántas vacantes hay e ingresar, ingresar y llegar al detalle hasta saber cuánto es el salario, en dónde es y cuánto es la fecha máxima para la inscripción. Además, usted encontrará recomendaciones para la entrevista de trabajo, explicarán cómo hacer la hoja de vida y otros datos que debe tener en cuenta a la hora de solicitar empleo. Le apuntamos a un App porque hoy los jóvenes en el país cada vez son más socios de la tecnología y por lo tanto para nosotros se convierte esto en una herramienta de comunicación. En la aplicación también observará la ubicación de las oficinas de la Agencia Pública de Empleo por regiones. De acuerdo con Gina Parodi, durante este año 126 mil colombianos han obtenido trabajo inscribiendo su hoja de vida en este portal.